La primera vez Que los vi Supe por fin Que era El amor Tus ojos Quiero ver Tus ojos Verlos solo Una vez más Y si quieres Me iré Quisiera El tiempo Poder Regresar Y Revivir La ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré De tus ojos En fin Los ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre Y siempre lo Será Mi corazón En la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto Lo iluminaron Los luceros Tus ojos Que son Tus ojos Bendito son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Déjame ver Una vez más Tus ojos 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 Muchísimas gracias Son muy amables Muchas gracias ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta!